Música Buenas tardes lectores y seguidores de esta plataforma digital El Faro de la Costa Chica nos encontramos sobre la carretera federal Acapulco Pinotepa sobre el crucero de Huehuetán donde padres de familia de dos instituciones educativas están exigiendo al gobierno del estado a las autoridades educativas el recurso humano que les hace falta desde hace ocho meses nos comentan ahorita nos van a dar la información más concreta y les invito a que nos sigan, a que le den like a esta información para que llegue a lo que ellos están pretendiendo, a las autoridades y tengan pronta solución ahorita nada más nos dicen y nos dicen van a llegar los maestros, nos hacen falta en la primaria dos maestros de primaria y el director y en la escuela secundaria Juan García Jiménez aquí está, nos hacen falta ocho maestros desde hace ocho meses y no nos dan solución y por eso ahora decidimos, el pueblo de Huehuetán decidió hacer este plantón quizás así el gobierno nos haga caso porque según ellos primero es la educación y no nos hacen caso nos movemos moremos el pueblo de Huehuetán aquí está el pueblo de Huehuetán ¡Habatán está unido! ¡Bien! Pues bien, lectores del Faro de la Costa Chica, acaban de escuchar a los padres de familia la exigencia que tienen desde hace ocho meses, les hace falta más, tres años la primaria. Ok, ahí está la señora que acaba de corregir el dato, tres años. Desde hace tres años en la primaria padecen de estos recursos humanos. Estuvo el año pasado de quinto año y no tuvo maestro. Ahora va a repetir el año, ¿por qué? Porque no aprendió nada mi chamaquita. ¿Reprobó? ¿Reprobó? ¿Por qué no tuvo maestro? ¡Que venga Bernardo! ¡Que venga Bernardo! ¡Que venga! ¡Que venga Bernardo! ¡No queremos maestro de contrato porque a los dos meses se los llevan y los alumnos quedan en blanco! ¡Queremos maestro! Sí, queremos que la gobernadora nos dé solución, porque cuando ella quería el voto y quería ganar, ahí sí tomó en cuenta Huehuetán. Y ahora que queremos maestro, nos mandan a la Jodila. ¡Gracias! ¡Gracias!